Música Continuamos en el programa ¿Qué pasa en casa? Desde Miraflores, Lima, Perú, para el mundo En canal de televisión Ojos de la Ciudad TV El tema que nos convoca el día de hoy Cuando estamos con un invitado como es el médico psiquiatra Carlos Vera Estamos tratando sobre los juegos psicológicos en casa Decíamos en el bloque anterior los roles que cumple De repente cada miembro de la familia En estos juegos psicológicos que comúnmente Como bien lo comentabas Eric Berne Hacía una serie de estudios y análisis Sobre la importancia de los juegos psicológicos Para poder encontrar una alternativa de solución Así es Se dan comúnmente en diversos ámbitos Pero especialmente se aprenden en casa Uno empieza digamos a perfeccionarlos A captarlos en casa De acuerdo a diversos roles O digamos apariencias Pongamos el caso la chica que desea Pues no casarse o no contraer nupcias O aquel muchacho que opta por Asumirse en algún tipo de droga Algo fuerte O el hecho de apartarse un poco de la familia También pueden generar algunos momentos de crisis También En lo cual lleva a que se nos abran diversas alternativas Como para entablar un tratamiento Pero este Yendo hacia los roles Que pueden digamos desempeñar cada uno de ellos Hay digamos aquellos que son los facilitadores Para que este juego marche Y que cada uno obtenga su recompensa Que muchas veces es una recompensa perversa Por así decirlo Una recompensa de ansiedad O de culpa O de tristeza O de satisfacción Cada uno como que va a obtener algo Sea como que se dé el rapto O por ejemplo De digamos De digamos Dificultades para tener relaciones sexuales Impotencia Impotencia También tienen mucho que ver El día Sin ir muy lejos Ayer justamente Veía un caso En general Que trataba Sobre una incompatibilidad En la vida íntima Y en la cual Las exigencias De una De la pareja Eran Extra Digamos Eran puestas a prueba En comparación Se comparaba a la pareja Su rendimiento Tu rendimiento No es tan bueno Como el de otras personas Una comparación de persona a persona Una comparación de persona a persona Lo cual generaba ansiedad En aquel que iba a consultar Entonces Era una suerte De Digamos De juego perverso Por supuesto Entonces El sexo ya no era visto Como un disfrute Sino a bien Como un castigo Como algo hacia el cual Marchaba Él hacia el canal Porque lo iban a juzgar Estamos hablando De una posición de competencia Exacto Voy a competir Voy a competir Con el recuerdo Ni siquiera con personas Del presente Sino con Con el recuerdo A ver si logro satisfacer Las expectativas De De mi pareja Entonces Si logro satisfacer Las expectativas De él Entonces Estoy Digamos Estoy al mismo nivel Pero si no lo logro Wow Entonces me quedo abajo Por lo tanto Soy juzgado Y si Si me mantengo A su lado Es por obra y gracia Porque él es divino Casi una divinidad Es lo máximo Un narcisismo Entonces Él propiciaba El hecho de mantenerse Como si fuera Un semidios O sea Hay una ruptura Entre el ego Y la autoestima Quizás en ese sentido Si En ese sentido Si O sea Él Tenía una Tiene una gran dificultad Como para poder Mantener Una buena autoestima Y necesita reforzarlo Pues maltratando A otras personas Y así se Se mantiene ¿No? Ese tipo de De casos Y por ejemplo Él agotaría Una oposición De perseguidor Él persigue Constantemente Crítica Está ahí Pero requiere De una víctima La víctima Pasiva Que acepte Pero que a la vez Se queje ¿Y con qué se va a quejar? Con aquel Que lo pueda salvar Por ejemplo Es clásico Que Si alguien se queja Por ejemplo Lo hace O con su mamá O lo hace Con su mejor amiga Porque sabe Que esa mejor amiga O su mamá Pues le va a decir Si pues que mal ¿No? Entonces le va a llevar El amén Y todo se va a mantener Igual Entonces cada uno Adopta su posición Hasta que se encuentran Por ahí con alguien Que diga ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo Yo le voy a decir No, pero no le diga No le diga No, pero yo le voy a decir O yo vamos a terminar Con esto Y va y le dice Y el que queda mal Es justamente El que optó Por salvar El que se refiere De repente Al romper esquemas Dentro de una Dinámica Que se da Es perjudicial Obviamente ¿No? Exacto Al tenerse en ese mismo círculo Es un círculo vicioso Es un círculo vicioso Y ese romper esquema De repente Es encontrar una alternativa Para ingresar A un círculo virtuoso Quizás Exactamente El hecho es que Así como existe Una forma De quedarse En ese círculo Dramático En ese triángulo Dramático Existe una forma De romper Un esquema De salir De este juego Y de poder Hacer un círculo Virtuoso Y empezar A sentirse bien ¿No? De hacer cosas Para sentirnos bien Pero va a depender De que tomemos Una decisión Y esa decisión Parte Desde el punto En el cual Nosotros podemos Tomar una decisión Autónoma Y decir ¿Sabes qué? Hasta acá no más Llevo No con rebelía Ni siquiera Con el hecho De tirar la puerta Ni de grandes escapes Sino decir No quiero seguir Hasta aquí no más Muchas gracias Y yo decido En este momento Dejar de Hacer Este rol Porque No me conviene No estoy disfrutando Este rol Y yo quisiera disfrutar De algo diferente Entonces Decide por cambiar El esquema Decide salir Hacer su crisis Por así decirlo Se sale Tal vez otro adopte El rol En esa familia Otro Este Por ejemplo Se casa la hija Y viene la nuera Ponemos el caso Y ya La familia sigue igual Pero la hija se salvó Por así decirlo Por dar un ejemplo Igual en una pareja Si opta por salirse Uno Entonces bueno Opta por salirse Entonces otra persona Puede salir Puede hacerla Puede cumplir Ese mismo rol Entonces dependerá De que uno decida El hecho de que Hasta aquí no más Yo voy a terminar Con esto Aquí No necesito Seguir adelante Con esta patología No necesito Seguir adelante Con esto Claro Y fíjate Y lo que tú manifiestas Está enfocado Al trayecto Al camino De la solución Del problema Conforme lo planteas Y creo que de repente Se podría complementar Con lo que Hacía referencia Eric Bernet Pero más atrás Fritz Perth Con la Gestalt Hacía Notar La importancia Del insane O sea El darse cuenta Sin embargo En este pleno siglo XXI El poder Darse cuenta Que es Hablamos del insane Donde hay mucha incoherencia Cómo Encontrar ese camino Para romper Esos juegos psicológicos Que es tan complicado Claro Estamos Ante un Claro El darse cuenta Claro Acá Estamos Si bien La sociedad Ha ido cambiando Los jóvenes De ahora No son los mismos Que hace 10 años Sin ir muy lejos Hace 5 años Todavía el Whatsapp No existía Entonces Digamos Lo que yo le podía Estar diciendo a mi hijo Todavía quedaba En la intimidad Y ahora Pues es Vox Populi En menos de un segundo Ya es conocido Por cerca de 20 o 30 muchachos Que pueden estar en un grupo Y con imágenes Y con imágenes Hasta con videos Entonces se puede destruir Un mundo O se puede seguir En el mismo esquema Patológico Sin querer cambiar Sin la posibilidad De darse cuenta Sin el insight Entonces la persona Tiene más dificultades Para poder hacer insight Y darse cuenta Exactamente Estamos en una crisis De darnos cuenta Porque también de repente Hasta podemos entender Como un mecanismo de defensa Como planteaba de repente Freud cuando hace referencia A este asunto Cuando alguien Está siendo asaltado Por ejemplo Entonces yo por evitar No comprometerme Digo No, no están jugando Están jugando No, no es Pero después nos damos cuenta Que efectivamente Pasa el problema Y lo están asaltando Claro Este inquietud Lo vamos a trasladar A nuestro cuarto Y último bloque Donde de repente Carlos Tú también Nos des algunos Lineamientos Y planteamientos Con el propósito De invitar A las personas Que nos están viendo Algunas alternativas De solución Estamos en el programa Que pasa en casa Y esta vez Con Carlos Vera Que es el médico psiquiatra Y nos está Dando luces Sobre la importancia De los juegos psicológicos En casa Desde Miraflores Para el mundo Lima, Perú Ojos de la Ciudad TV Regresamos Gracias 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 El Instituto Superior Tecnológico Latino Te prepara para superar con éxito Las exigencias laborales del futuro Llevamos más de 17 años Formando profesionales En carreras técnicas Con título a nombre de la nación Carreras de gran demanda laboral En el Perú y en el extranjero Gastronomía Y arte culinario Para que demuestres tu pasión Y creatividad culinaria En la carrera técnica De mejor colocación laboral Enfermería Tu vocación Al servicio de los demás Farmacia Una de las carreras más solicitadas Podrás desempeñarte Con éxito En farmacias Laboratorios Y hospitales Computación E informática Sé un experto En programación Y administración De servidores y redes Prótesis dental Para que puedas desempeñarte En el exigente ámbito odontológico Secretariado ejecutivo Te preparamos Para que seas Una exitosa Asistente de gerencia Miles de egresados Triunfando en el Perú Y el extranjero Respaldan Nuestra excelencia educativa Contamos Con una plana docente De reconocida Trayectoria profesional Y académica Puesta al servicio De nuestros estudiantes Tenemos Cinco modernos locales Estratégicamente ubicados Nuestros convenios Con restaurantes Hospitales Hoteles Empresas Y universidades Garantizan prácticas Con validación de cursos Y oportunidades de empleo Para nuestros estudiantes Instituto Superior Tecnológico Latino Asegura tu futuro La Universidad María Auxiliadora UMA Nace con la única finalidad De servir A la juventud De Lima Este Es por eso Que comprometidos Con esta juventud Emprendedora De nuestro magnífico Distrito de San Juan Del Urigancho Y de todo Lima En general Decidimos poner Una infraestructura De primer nivel Para la mejor Universidad de Lima Este Cada una De nuestras cinco carreras Asegura el éxito Profesional De nuestros estudiantes No solo tenemos La mejor plana docente Sino convenios Nacionales E internacionales Que aseguran Nuestra calidad educativa La Contraloría Externa Vecinal Presenta a sus talleres audiovisuales Quieres expresarte libremente Quieres ser visto Y escuchado En todo el mundo Decídete A dar un paso Más allá Del YouTube Concurre A nuestros talleres prácticos Y conviértete En un Brocaster Independiente Ingresa al Ciberespacio Y crea tu propio Canal de radio Y televisión Online Ocupa Tus tiempos libres Y conviértelos En una profesión Rentable No se requiere Experiencia previa Decídete ya Opta por el nivel Que requieras Conductor Locución Presencia Actitud corporal Director Perfil Estructura Secuencias Brocaster Software Edición Transmisión Online Más media training Dirigido a voceros De empresas O instituciones Las habilidades ganadas Te permitirán Incursionar con ventajas En el mundo De los medios De comunicación Los talleres Serán dirigidos Por el argentino Alberto Che Darnon Director Y productor De cine Y televisión Los participantes Recibirán un certificado De asistencia Expedida Por la Conexvec Artista Siete Producciones Y Ojos De la Ciudad TV Informes Al 400 6083 O a nuestro Correo electrónico Training Arroba Javier Clino Punto Com Y ahora Estamos de aquí Vamos a hacer una demostración En vivo Con nuestra invitada especial Linda Caballero ¿Claro? Ya Bueno A ver Vamos a ver ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No sé Tú dime En 90 segundos 90 segundos 90 segundos Vamos a aplicar Con unos toques Señores de verdad Mírenme Cómo fui Y cómo estoy 10 años Excelente Lín Mírenme 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 Mírenme